Sube la manito, palmas arriba, palmas arriba che Así se baila, así se baila Eso Eso che, como lo mueve Vuelva chiquita, mueva Vuelva chiquita, mueva Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me vestiría en bola Quisiera y no quisiera A besarte en la boquilla Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me vestiría en bola Quisiera y no quisiera A besarte en la boquilla Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo No me vuelva a enamorar De ella Porque me pone los cuernos, che ¿Dónde están las chicas que no se van a volver a enamorar? Muévanse, muévanse Muévanse, 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 muévanse Bumba, bumba Arriba, arriba, arriba Mi gendarmería no pudo parar No me vuelvo a enamorar para sufrir Como dice No me vuelvo a enamorar menos de ti Escucha la letra Yo de ti me enamoré y te creí Seguro Pero amarte justo a tiempo me sale Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Mueve ese cuerpo Ese cuerpo de sirena 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 Get it, get it, go Sa, 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 sa ¿Dónde están las síntomas de saber? Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Báilalo, sí, sí Sírvete lleno Sírvete lleno Chúpate todo Sírvete lleno Sírvete lleno Chúpate todo Chúpate todo Chúpate todo Corazón y no te cuento Ey, ey, esas palmas Ey, ey, esas palmas Ey, ey, esas palmas Ey, ey, esas palmas Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Arriba los solteros y las solteras Y ese pasito se usa Y ese pasito se usa Y ese pasito se usa Báilalo, sí, sí Chúpate lleno, chúpate lleno Chúpate todo, chúpate todo Chúpate lleno, chúpate lleno Chúpate todo, chúpate todo Solo una noche Esto me saluda noche Solo una noche, amor Quiero tenerte Te busco corazón y no te cuento Para ti, mujer Tu cuerpo es sirena Es un cuerpo grande, sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te cuento Sube la manito, palmas Sube la manito, las palmas A ver, no sean aburridos, vamos ¿Cómo baila el cuerpo de sirena? A ver, eh, eh, eh Pienso palmas ¿A dónde están las chicas que no son dominadas? A ver, mueva Mueva la cintura Mueva Mueva la cintura Mueva Mueva la cintura Mueva Mueva No vale, no vale aflojar, eh Sonido Pachabamba ¡Hey! ¡Dotor Mueva! ¡Para todo el pico imaginable! ¡El sonido indestructible de Pachabamba ¡Cerule! Te conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez Mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy estás aquí, voy a decirte ¡Quiereme! ¿Sabes que te quiero? ¡Quiereme! Que yo por ti muero ¡Quiereme! Porque yo no puedo Vivir esa vida si un día me faltarás tú ¡Quiereme! ¿Sabes que te quiero? ¡Quiereme! Que yo por ti muero ¡Quiereme! Porque yo no puedo Vivir esa vida si un día me faltarás tú ¡Eso! Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Dailamos y por ella voy ¿Cómo? ¿Cómo dice? Es un dolorido del corazón Cantamos como dice Ay ese dolor, ese dolor Lo tengo por ella Ay ese dolor, ese dolor El intento amar Ay ese dolor, ese dolor Ay me mataron Ay ese dolor, ese dolor Solo ella lo curará Nadie piensa como tú Tú tienes beso de fuego Bésame, bésame mi amor Por favor yo te lo pido Nadie piensa como tú Tú tienes beso de fuego Bésame, bésame mi amor Por favor yo te lo pido A moverme a moverme a moverme a moverme a sabor Empieza a sentir más calor Yo sí me apoderó de tu ser Así comprenderás hoy mi bien Lo bello y hermoso del amor Esto es lo que yo quiero besar Aquello beso dulce de miel Y juro contigo viajar Al bello paraíso del amor Las palmas Arriba Súbelo, súbelo, súbelo Para ti Lina chinita dame tus besos Dame tu cariño, dame tu amor Esos ojitos achiraditos Tienen en ternura mi corazón Sigue, sigue, sigue Eso, che ¿Dónde están los solteros? Levantando las manos arriba Levantando las manos arriba Y arriba, y arriba Ey, ey, ey Arriba, arriba Como quisiera saber Si tu corazón Me pudiera amar Qué felicidad Como quisiera saber Si tu corazón Me pudiera amar Qué felicidad Súbelo, súbelo Arriba las manitos Arriba las manitos Solteros y solteras Del pica, bailame Arriba las manitos Arriba las manitos Pachamaba en vivo Para todos ustedes Desde el resma Jujuy Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Muévanse 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 Eso, eso Eso, sí ¿Dónde están los juzgueños Y los salteños? A ver Con las palmas Arriba, y arriba Arriba, y arriba Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Pachamama Con sabor, con sabor, con sabor Eso Las palmas, las palmas Arriba, y arriba, y arriba Si volvieron los años atrás Picaflor Salud Adriana Martínez Aguanten la bota Arriba, y arriba Arriba, y arriba Arriba Ahí está el Diego Ahí está el Diego Muévanse Muévanse Eso Todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Y nos vamos, nos vamos Pero volveremos Los aplausos, los aplausos Para ustedes Esto es sabor Gracias Nos vemos mañana Lo queremos a todos Gracias Pachamama